Hola amigos, bienvenidos a Autocampers en esta nueva entrega de la serie sobre el mercado de ocasión y su valoración. Bien, vamos a ver un momento el tema este que nos han propuesto varios clientes y varias personas interesadas ayer. La pregunta fue, ¿van a bajar los precios de las autocaravanas de ocasión? Están bajando debido a la crisis, la gente tiene necesidad de vender, bueno, pues eso habrá que verlo, ¿no? Pues depende de la necesidad del vendedor y del comprador y valorar el dinero y el tiempo. El dinero porque hay que tenerlo cuando salen algunas ganas que son poquitas, pues hay que tener dinero enseguida, no de aquí a un mes, dos meses y tal, ¿no? Y después el tiempo, el tiempo, claro, depende de vosotros, ¿no? Porque si os encontráis una ganga y estáis planteando de comprar la autocaravana de aquí a seis meses, pues esto no, bueno, es a nivel de informativo, pero de mucho más nos sirve, ¿no? Y además, pues claro, hay gente que dice, ay, llevo tres años buscando autocaravana. Bueno, el dinero es importante, pero también el tiempo va y no vuelve, ese es el problema en general, que ya no vuelve para atrás. Y entonces, bueno, hay que, a veces hay que comprar según nuestras posibilidades, ¿no? O, en fin, y no retrasarse. Pero bueno, ese es otro discurso. Vamos a hacer, hemos hecho una pequeña búsqueda, ¿no? Hemos puesto 24 o 30 mil euros, año 2007 hasta 2009. ¿Y por qué? En 2007 fue el año en que la Fiat cambió todo. Cambió el tipo de mecánica, cambió el tipo de chasis y las marcas de autocaravanas cambiaron mucho de sus componentes interiores. Se amplió, se hizo la amplitud del vehículo más, fue más grande, pasó de 220 a 235 y muchos más detalles que empezaron una nueva era, una nueva época. De hecho, por ejemplo, os doy un ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí, este es un vehículo que aunque ponga 2007, pues es un chasis que está hecho hasta el 2006. La amplitud de este vehículo, lo más probable que es 221, es diferente. Bueno, volvamos al tema. Buscamos el 2007, mecánica 130 caballos, con lo que busca todo el mundo. Nevera grande, cama confortable, muchos accesorios y un precio interesante, menos de 30 mil euros. Bien. Encontramos que tenemos Ford, muchas Ford, 24, 25, 26 mil euros, por ahí, ¿no? Muchas Ford y después alguna Fiat, pero con motor 100 caballos. O sea, sí que son estas, pero vehículo grande con motor pequeño. Bueno. Inclusive, alguna más viejita, con motor 127 caballos, la serie anterior. Bien. Gama alta. Bueno, multijet, todos son multijet, pero claro, de 100 caballos también es multijet. Lo de la Ford, os lo explicaremos otro día para no entreteneros, además que hay mucha gente que sabe perfectamente por qué se venden más baratas las Ford del año 2007, 2008 y tal. La de las Fiat que encontremos son, buena parte, marca económicas, prácticamente todas. Y la otra parte es que son marcas que algunas han desaparecido. O sea, hay que mirarse esto porque tienen otro valor. Una marca que ya no fabrica, que ya no encontramos los recambios, pues, claro, cuesta menos. Bueno, bien, para encontrar lo que realmente busca la mayoría y mucha gente nos llama y tal, sobre esto es, para daros un ejemplo. A ver, vamos a ver, dejamos al catamarano. Esta, no, tampoco. Barron, Mobile. Bueno, esta, por ejemplo, la Gnaus, ya es una marca de gama medio alta. O sea, es una gama que está muy bien, pero, ¿ves? 29.900. Motor 136 caballos, tal, 6 velocidades. Esto ya es otro tipo de mecánica y otro tipo de acabado, pero siempre nos vamos sobre los 30.000 euros. La Rimo 7 plazas, también, seguramente esta tiene 130 caballos, que sí que los tiene. La Himmerbahn, también, lo mismo, marca de gama alta. La McLewis, vamos a ver, también 130 caballos, pero nos vamos a 29.000 o 30.000 euros. Bien, para encontrar, o sea, ya veis que el mercado no es que haya cambiado muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, no. Básicamente, hasta este momento se mantiene estable. Bien, solo dos apuntes más para no hacer muy largo este vídeo. El precio de la autocaravana no es que lo marca solo la marca, el modelo, la gama y tal, sino también el interior. Hay interiores, más buscados y otros menos. Unas literas estrechas son menos requeridas, o sea, son menos buscadas que unas literas ya de un metro a volumen variable. Una cama matrimonial fija, un poco alta, con debajo que tienes un garaje que te entra como una moto, es más buscado que un tipo de cama más pequeñito y más bajito. La cama isla y la cama gemelas hoy en día son más buscadas que las otras camas. En fin, puede haber una variación de precio según el interior. Algunos más buscados y otros menos buscados. Bueno, eso es todo por ahora y os desplazamos a otro día.